La diputada Victoria Donda Pérez. Muchas gracias, señor Presidente. Manifiesto mi sorpresa en estas palabras al respecto de la creencia de algunos diputados y legisladores, modificando, con estas dos modificaciones que hoy estamos discutiendo, vamos a cambiar en algo la realidad que vivimos en nuestro país, con un flagelo, sí, que es el narcotráfico. A ver, por un lado, y me cuesta un poco ordenar porque las deficiencias en esta política son enormes, a ver, por un lado hay ausencia de un plan centralizado en contra del narcotráfico. El anuncio del señor Presidente junto con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de Narcotráfico Cero, no ha hecho más que dar respuesta mediática a alguna encuesta, pero lo único que muestra es que en esa materia nuestro Gobierno Nacional no tiene idea de cómo enfrentarla, o si la tiene, la esconde. ¿Dónde encontrar esas ideas? En el debate internacional. El narcotráfico no es un fenómeno de Argentina, el narcotráfico es un fenómeno global, es un problema global del mundo. El mundo encuentra dos formas de enfrentarlo. Hay una política que hoy está encabezada por países como China, Rusia y algunos otros países de Medio Oriente, que aplica el concepto de guerra contra el narcotráfico. Este concepto, que en realidad fue desarrollado por Estados Unidos hace algunas décadas atrás, está siendo abandonado por países como Estados Unidos, México, Colombia, Europa, ya ha avanzado bastante en ese debate, porque fracasó. Y así empieza el documento firmado en la ONGAS, también suscripto por nuestro país. La guerra contra el narcotráfico fracasó. ¿Qué significa la guerra contra el narcotráfico fracasó? Que lo que fracasó es la política del Estado de tratar de perseguir a la oferta y no darle tratamiento a la demanda, porque es conocida la ley del mercado de donde hay demanda va a haber oferta. Y alcanza con que veamos un poquito el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, para darnos cuenta que no tienen idea de qué hacer con respecto al narcotráfico, porque si no veamos cuál es el presupuesto asignado a la política contra las adicciones, cuál es el presupuesto asignado que han convertido el sedronar, han convertido el sedronar casi en una ONG cuando debería ser una secretaría que pelee contra las adicciones. Mientras existan adicciones en nuestro país, va a existir narcotráfico, por un lado. Por otro lado, mientras tengamos un país donde sea muy fácil lavar dinero y mandar plata a los paraísos fiscales para constituir empresas offshore, va a existir narcotráfico, porque el narcotráfico tiene como objetivo hacer plata, si no, no existe. Y la forma de hacer esa plata es poder lavarla, porque si no, no la pueden usar y para lavarla usan los paraísos fiscales. Ahí es donde se abren las empresas offshore, yo creo que algunos las conocen, conocen cuáles son. Volviendo al tema de las adicciones, acá hay que hablar, por un lado, muy seriamente y sin prejuicios. Y por otro lado, despojarse también de hipocresías. ¿Cuántos de los diputados y diputadas acá presentes que tienen hijos e hijas, adolescentes, estarían dispuestos a enviar a esos hijos e hijas a una comisaría para que se rehabiliten de una adicción? Hasta que nosotros no discutamos en serio una reforma integral de la ley de estupefacientes, todo el maquillaje que le hagamos a esa ley es insuficiente. No solamente insuficiente, sino que lo que hace es agravar el problema. Teniendo la ley de estupefacientes que nosotros tenemos, donde lo que hacemos es poner los recursos del Estado en perseguir a consumidores y no perseguir a narcotraficantes, seguimos teniendo el problema. El 70% de las causas por infracción a la ley de estupefacientes en este país están hechas a los consumidores. Tenemos jueces federales que se pasan horas y horas firmando expedientes para cerrar esos expedientes hechos a consumidores. Previo a eso, tenemos una parte grande de nuestras deficientes fuerzas policiales, provinciales y nacionales, persiguiendo a consumidores. Ahora, ¿quién persiguen? ¿Persiguen a los chicos de clase media, clase alta que pueden comprar y consumir tranquilamente en su casa? No. Persiguen a los chicos que están en las esquinas, a los que se toman el tren, a esos que todos los días, todos los fines de semana terminan en una comisaría y después se les termina encerrando las causas. Y además del estigma de ser pobres y algunos de sufrir adicciones gravísimas como la basura del paco que le venden en las esquinas, terminan con otra estigmatización que es tener una causa penal. Estamos preocupadísimos por las adicciones. Díganme, una madre con un chico de 13 años que tiene adicción al paco, ¿dónde lo lleva? Esas madres terminan desesperadas, desfilando por las comisarías porque no tienen dónde llevarlo. Y díganme otra cosa, a una persona con plata, ¿qué juez lo mete preso para rehabilitarlo de alguna adicción? Ninguno. Hay casos conocidísimos. Lo que se usa es el Código Civil, donde los jueces civiles, en el caso de tener que internarlo por su salud y por el bien de la sociedad, usan el Código Civil, no usan el Código Penal. ¿Con el Código Penal vamos a resolver el problema de los pibes que se dan vuelta en una fiesta? No. No lo vamos a resolver ni con el Código Penal ni prohibiendo. Eso lo hicimos durante todos estos años, estos 30 años. Eso venimos haciendo y no lo resolvimos, lo agravamos. ¿Y saben por qué lo agravamos? Porque no hay verdadera decisión de pelear contra las adicciones. La puerta de entrada al consumo de estupefacientes no es la marihuana. Lo único que hay que hacer es salir a recorrer y hablar con los pibes, no es la marihuana, es el alcohol. Díganme cuántos diputados y diputadas están dispuestos a tratar el proyecto de ley que presentó este interbloque para reglamentar la publicidad de alcohol. ¿Cuántos, porque hasta ahora no se discutió en la comisión de legislación penal ese proyecto? Ni en ninguna de las comisiones donde tiene giro. ¿Cuántos están dispuestos a prohibir el Quilmes Rock? ¿Cuántos están dispuestos a decirle a las grandes empresas de alcohol que venden bebidas alcohólicas que no pueden esponsorear camisetas de fútbol? ¿Cuántos están dispuestos a decirle a la AFA que no puede recibir plata de esas grandes empresas y esponsorear espectáculos deportivos? Queremos que ese es el debate que hay que dar, hay que reglamentar, hay que cuidar, hay que reglamentar para que la salud y la buena vida sea un ejemplo, eso es lo que tiene que darle la política. Y para eso también necesitamos que se ponga plata, que se ponga presupuesto en la política contra las adicciones. Tenemos una ley nacional de prevención y tratamiento de las adicciones que está sin reglamentar, sin aplicar y sin presupuesto. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de adicciones? ¿Dónde vamos a llevar a la gente que realmente sufre una adicción? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de narcotráfico? No, del pibe que vende en una esquina, sí, hablamos de ese. Ahora, del otro, del que se hizo rico, del que se hace rico, del que pone esa plata en los bancos, del que lava plata, de los bancos que lavan, de esos que venden el veneno, de esos no estamos hablando. Ahora, con este proyecto de ley, no condenamos a los bancos que lavan plata de la droga y el narcotráfico, pero sí condenamos a una madre que planta una planta de marihuana para sacarle aceite, para ponerle a su niño con esquizofrenia. Si condenamos a ese pibe, que además de condenarlo por haber nacido en una villa del conurbano, de cualquier lugar del país, lo tenemos tirado en una estación, consumiendo Paco, a ese pibe sí lo condenamos, porque o se muere en la estación, o se muere adentro de un calabozo que ha dado palos por la policía. La misma policía que después prefiere meter a tres peditos presos para tener un poquito más de estadística que ir a reventar los kioscos que todo el mundo sabe dónde están, porque si un vecino sabe dónde están los kioscos donde venden Paco, que me venga a contar el comisario del barrio que no sabe dónde está ese kiosco. ¿Cómo se vende la droga en este país? Así se vende. ¿Por qué se vende la droga? Porque las fuerzas de seguridad y una parte de la política está permeada también por el narcotráfico. Entonces discutamos las cosas como son. Para vender en un barrio tenés que arreglar con la policía. Discutamos también cómo reformar las fuerzas de seguridad. ¿Es un problema de algunos lugares? No, es un problema de todos. ¿Es un problema de la política? Sí. Discutamos también la ley de financiamiento de los partidos políticos. Eso es lo que tenemos que discutir acá. ¿Queremos pelear contra el narcotráfico? No, discutamos de dónde viene la plata para los partidos políticos para hacer campaña. Eso es pelear contra el narcotráfico. ¿Modificar la ley de precursores químicos? Modifiquemos. Pero no va a resolvernos el problema del narcotráfico. Seguir penando, seguir penalizando a los que ejercen su libertad en los términos del artículo 19 de la Constitución Nacional, no va a resolvernos el problema del narcotráfico. Condenar a la gente que necesita acudir a determinados estupefacientes que por hipocresía y por ignorancia se lo seguimos ilegalizando, no va a resolvernos el problema del narcotráfico. Resolvernos el problema del narcotráfico es mirar un poquito para afuera y ver qué es lo que están haciendo otros países que tuvieron el mismo problema que nosotros. Pero por sobre todas las cosas, mirar afuera de la ventana de este recinto y ver lo que está pasando en la realidad. Gracias. Gracias, señora diputada.